muy buenas chavales bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo en esta ocasión a otro vídeo de quake champion y bueno metido una actualización bastante gorda creo que de 21 gigas y entre ellos o entre las cosas o las características que trae trae captura la bandera que es un modo que siempre me ha gustado de cuando jugábamos a un real tournament y bueno un modo el modo por antonomasia por decir de alguna manera el ctf capture the flash así que vamos a darle a buscar partidas y bueno si no habéis visto hace relativamente poco el quake os voy a enseñar que han metido que han metido ciertas cositas han metido bueno ha metido una tienda vale han metido una tienda con diferentes cositas diferente interfaz a mí la actualización me ha venido fatal porque tenía varios héroes comprado y de repente me aparece que sólo tengo dos héroes comprado me parece bastante mal pero bueno el juego como tal está evolucionando me parece tres que sólo de lo de lo de rotación semanal pero bueno si es verdad que el juego está intentando adaptarse al mercado que el juego está cambiando y que están un poco intentando hacer lo de lo del for night meterle pases de batalla y ciertas cositas que a mí por ejemplo no me gusta mucho pero bueno que hoy en día parece que es lo que vende entonces con los diferentes desafíos semanales desafíos diarios supuestamente estamos por semana no teníamos ni idea de que hayan metido pase de batalla pero bueno ya lo sabéis es una manera de que de que regalen diferentes cosas y bueno tener un poco a la gente a la gente enganchada ya digo a mí a mí el tema que forne dicen y que lo pongan ahora en modo todo pase de batalla pues es algo que no me gusta mucho pero bueno es cuestión de gustos 100 niveles no son muy difíciles porque encima en algunas cajas os pueden tocar también mejora de experiencia yo por ejemplo tengo una mejora de experiencia de 12 días así que bueno vamos a ver qué tal y vamos a ver qué tal el el modo capture de flat vale un poquito de calentamiento vale el mapa al principio es complicado conocérselo pero este la verdad que no es muy difícil vale es muy direccional te ponen donde está la bandera vas hacia la bandera la coges a ver campeón que estoy diciendo vale pues yo por ejemplo cojo siempre a este capitán que se me va bastante bien vale el daño propio nos viene bastante bien porque hay una habilidad que se llama el rocket jam vale lo utilizamos y lo compañeros acompañan si mis compañeros saben jugar al quave ayuda bastante vale 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 primero sangre para mí hay uno con rail ahí arriba estoy ahora mismo tocadísimo de vida vale se muere si saben jugar eh saben jugar saben jugar algo los chavales pero bueno yo creo que yo creo que esta partida podemos están super chetado vale se chetan muchísimo porque hay muchas armaduras en esto en esto en este nuevo quaid hay muchísimas vale quien me ha dado en este nuevo quaid hay muchísimas armaduras me han puesto en un en un server me han puesto en un server bastante malo porque tengo bastante ping tengo muy mucho ping tengo muchísimo ping por eso quizás no estamos matando tanto como como nos gustaría porque si es verdad que tenemos muchísimo ping pero bueno por lo menos enseñaros un poquito el capture de flap vale que lo podáis ver pero ya os digo que ahora mismo 104 de ping acostumbrado a jugar a 40 y poco es mucho ping donde esta nuestra bandera tío está super chetado así ya ese ya hubiera muerto vale se ha suicidado para matarme ya os digo no creo no creo yo que no creo yo que tengamos mucho problema para ganar la partida pero si tenemos lo que tenemos es bastante ping y eso es muy complicado jugando con gente jugando con gente que a lo mejor tiene un menor ping o incluso que ni vemos como ahora nos pasaba que no lo estamos viendo siquiera muy complicado eh seguimos teniendo 104 los emparejamientos ahora mismo del server no son bueno pues nada estamos está haciendo una partida está haciendo está haciendo una partida peli aguda eh vale hemos puntuado perfecto 4 para el enemigo tenemos que tener cuidado porque porque con el 4 y con el ping que tenemos nos revienta bueno vamos a llevar el ping como podamos lo principal lo principal va a ser ganar la partida ¿vale? lo principal es ganar la partida así que vamos a ir a por ello campeón coge vida o algo que te van a matar vamos corriendo vale esto lo aprendimos antiguamente ya a ver si la buscan mis compañeros a ver si mis compañeros utilizan vale puntuamos perfecto 3-1 eh ahora mismo ahora mismo vamos bastante bastante asequible vale otra puntuación con el pinder copón es difícil con este pinder copón es bastante difícil dar con la rail ¿vale? necesitamos un arma más potente un arma más que haga más daño o que necesite requiera menos aim porque con el ping con el ping es bastante complicado darle con la rail pero bueno ellos van ganando en puntuación de muertes pero ahora mismo lo que no se dan cuenta es que que las puntuaciones de muertes ahora mismo no valen para nada no valen para nada porque se trata de capturar la bandera es lo único que hace falta capturar la bandera voy a quedarme aquí con el compañero ¿vale? lo ayudamos ¿vale? devolvemos y puntuamos esto es así esto es lo que hay que hacer trabajo en equipo hay que defender algunos van captura y esta es la función muy complicado muy complicado ellos tienen un ping bastante bajo pero bueno un minuto para la primera ronda ¿eh? ¿vale? hay dos rondas vamos a chetarnos un poco escudito imposible contra dos vale reducimos el tiempo le vamos a matar ya hemos hecho hemos hecho una pequeña hemos hecho una pequeña tregua en los últimos dos minutos ¿vale? no hemos querido hacer sangre ni ellos ni nosotros y bueno la partida ahora mismo está bastante engonzada ya tenemos que jugar muy mal para que nos capturen ellos cinco veces y nosotros no 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 capturemos ninguno ¿vale? así que vamos a intentar hacer un par de puntitos más y la partida quede ya totalmente cerrada vale se van a dedicar parece que se van a dedicar a defender parece que se van a dedicar un poco a defender pero bueno lo que no saben ellos es que todavía tienen que capturar cuatro veces entonces acabo de salir en el respawn no tengo nada a ver si mi compañero que además ese compañero sabe jugar porque ese compañero además tiene hasta el pase de batalla comprado por lo tanto no tenemos ese es el rocket jam de lo que os hablé antes lo que pasa que con este pin no me con este pin no me atrevo a utilizarlo todo lo que me gustaría realmente al final no puedo utilizarlo todo lo que me gustaría porque ya os digo el pin el pin con respecto a ello no acompaña mucho pero bueno si ganamos la partida hay bastante pin vale este compañero tiene la bandera vale la voy a defender voy a subir con él vale perfecto teniendo nosotros la bandera aquí defendida y tal no hay problema bueno tienen que venir tienen que venir si no están perdidos tienen que venir además está super set no da vale buena ayuda no pues nada no quieren venir no pasa nada aguantamos aquí que al final lo que hay que dar lo que hay que hacer es victoria sin más lo que pasa es que así nos aburrimos tío vamos a buscarla vale vale nada esto está ganado esto está ganadísimo vamos a madre mía que acoso tío entre los cuatro que puto acoso hermano que puto acoso loco nada el pin el pin con respecto a ello es inhumano me tiene me tiene la partida super perjudicado eso es algo eso es algo que hay que eso es algo que hay que mejorar bastante los emparejamientos los servidores los emparejamientos los servidores básicamente porque yo tengo puesto un servidor bastante bastante cerca y aparte tengo fibra 150 por lo tanto no es lógico que yo tenga un pin de de 105 ni de 120 así que bueno a la hora de la partida eso me veo me veo bastante perjudicado a la hora de eso estoy muy perjudicado cara a la partida esta captura tiene que ser nuestra ya como sea si una captura está super setado tío el rulero ese con el pin 55 se está haciendo la partida pero 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 lo único que hace es jugar jugar como tal no tiene no tiene team play no juega con el equipo entonces no jugar con el equipo no jugar con el equipo no tiene no tiene nada que hacer no tiene cuartel es un juego es un juego es un juego de equipo es un juego de equipo y en este caso nosotros lo estamos haciendo bastante bien estamos quedándonos defendiendo y tal me da igual ser que me están disparando por detrás pero lo que pasa es que es un poquito malo se queda parado es el rulero ese que me está reventando el otro tiene 14 de pin pero bueno si tuviéramos el mismo pin no tendrían nada que hacer no tendrían ellos pues nada que hacer conmigo por la movilidad básicamente por la movilidad con la que con la que yo me muevo que es con la del quaker de toda la vida ellos muchos se quedan hasta quietos incluso disparando apuntando quietos entonces como este ¿ves? se queda ahí se queda ahí quieto ¿ves? bandera enemiga devuelta bandera enemiga es cuando se ha acabado No, está todo controladísimo Vienen a poner el cuádruple Aunque van todos para allá Y ya te digo, al final Se delatan Vienen a poner el cuádruple ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde vas, máquina? Son muy malos Con el pin que tienen Con el pin que tienen Me deberían de reventar Con el pin que tienen Me deberían de reventar Pero bueno Vamos a Vamos a ver más o menos Cuántas experiencias nos dan La partida no ha estado Nada mal Pero nada, nada mal Ahí estamos 105 de pin, señores Que ojo Que eso se nota muchísimo Con una rail Se nota muchísimo Con cualquier cohete La ubicación a la que la tiras Y bueno Aún así tenemos 12 puntos No hemos jugado Nada mal Podríamos haberlo hecho Un poquito mejor Pero con este pin Imposible Ahí estamos Vamos a ver la experiencia Que nos dan En el pase de batalla Llegaremos Ya está Vale, poquita Porque antes nos han dado más Porque hemos conseguido Hemos conseguido Las misiones diarias Vale Desafío completado 10 baja con cohete Perfecto Baja con neumático Baja con tridardo Y precisión El 31% Claro Con el pin que hemos comentado antes Era bastante jodido Tener una precisión Un poquito más alta Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya Que os haya gustado el vídeo Y bueno Si os gustan Si os gustan los vídeos del Quaid Dadle a like Compartir y esas cosas Que a mí me ayuda Y así os traigo Un poquito de más Quaid Al canal Muchas gracias Y Adiós